Dale ahí Eres un vampiro, no te puedo enseñar ¡Suscríbete al canal! No te puedo enseñar Tengo un trastorno que no puedo dejar de pensar en lobo Tengo un trastorno que no puedo dejar de pensar en lobo Tengo un trastorno que no puedo dejar de pensar en lobo Tengo un trastorno que no puedo dejar de pensar en lobo Tengo un trastorno que no puedo dejar de pensar en lobo